Lo primero que me pasó por la cabeza, lo primero que pensé cuando recibí el premio fue... Santo Domingo entiende. Santo Domingo está cambiando. Hola, soy Kemuel Arroyo, tengo 33 años y soy ganador del Premio Nacional de la Junta en el Tenglo de joven dominicano destacado en el exterior. Me enteré del premio hacia el consulado dominicano en Nueva York. Mi comunidad natal, mi gente aquí en la República, valoran el trabajo, el servicio público, pero específicamente que valoran la igualdad y dar valor a las personas con discapacidad para que ellos también tengan una calidad de vida. Y yo soy el primer jefe de accesibilidad para el sistema metropolitano de tránsito. Nosotros movemos transporte público en todo el estado de Nueva York. Hoy en día movemos 3.5 millones de personas diarias y también manejo el sistema más grande en el mundo para servicios paratransit, lo llamamos, que es servicio de tránsito para personas con discapacidad. Diario movemos más de 28.000 viajes para neoyorquinos con discapacidad que se están moviendo dentro de su comunidad, que se están moviendo para ir a cita médica, para la escuela, a trabajar. No se den por vencido, que sigan entendiendo el valor de ese reconocimiento para la regeneración, para el pueblo dominicano, pero para ellos mismos.